Y en este 2015 se dieron grandes cambios en los servicios de inteligencia. Hablamos de una ley que hace poco se aprobó, que tiene que ver justamente con un nuevo organismo. Bueno, ahora Marcelo Zahín será el nuevo director de la Escuela Nacional de Inteligencia. Estamos hablando de la designación por parte del Gobierno Nacional. Va a estar al frente de la escuela justamente que forma y recluta a los futuros agentes. Zahín fue uno de los más claros en describir la situación en torno a la inteligencia como una deuda de la democracia. El proyecto que se avaló por parte del Ejecutivo que se impulsó para de alguna manera dar cierre a la Secretaría de Inteligencia, exide y formar la nueva Agencia Federal de Inteligencia. Estará al frente entonces de la Escuela Nacional de Inteligencia.